miren lo que tenemos aquí una piña grandota se nos ha caído del peso tremenda piña más de una cuarta una piña grande que podrá tener unos 30 centímetros de larga vamos a cortarla se ha caído por el peso miren mamá tremenda piña nosotros tenemos comiendo esta piña pues más de 10 años ya tenemos con esta piña más de 10 años y nos siguen dando piña miren aquí tenemos piña para allá tenemos piña miren para allá miren ahí está dando piña nueva ahí llegó otra piña nueva estas piñas son espectacular con estas piñas tenemos más de 10 años nosotros consumiendo esta rica piña y bueno este es la el estado de cosecha porque si las cogemos muy amarillitas pues son bien ácidas pero si las cogemos pintonas ahí ahí son bien dulces estas piñas entonces vamos a sacar estos hijitos pues estos hijitos son buenos para sembrarlos estos hijitos se dejan aquí pues para ver donde los ubicamos porque tenemos de esta piña sembrada por todos lados vean nomás bueno vamos a partirla bueno vamos a pelarla huele riquísimo ya está oleando cortémosle esta parte de aquí ahí ahí si vamos a pelarla toda vamos a sacar las tajadas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho aquí tenemos nuestras tajaditas de piña pues vean ve esto quedó pues vamos a comérmelo son bien dulces y eso es todo lo que yo les quería mostrar el día de hoy recuerden que el campo es pura vida pura naturaleza por favor ona